Qué gusto reencontrarnos para continuar nuestra conversación sobre los temas de la pareja. Y queremos preguntarnos cómo mantener la actividad, la creatividad, lo novedoso en la vida de la pareja después de muchos años. Bueno, pues un experto en la materia es el doctor Eusebio Rubio. Lo invitamos a conversar con nosotros. Él es el director de la Asociación Mexicana para la Salud Sexual y además es médico y terapeuta sexual. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Dime cómo le vamos a hacer. Esa creatividad de la que ya nos hablaste alguna vez o muchas veces has hablado sobre ella. ¿Cómo ponerla en práctica en mi cotidiano? ¿Qué me invento? ¿Qué hago? Primero quitarse la angustia por inventar porque se pone mal. Se notó mucho mi angustia. Sí, 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 primer cosa. Porque tampoco tiene que ser absolutamente novedoso cada vez. Bueno, las mujeres, permíteme, las mujeres a veces nos llegamos a sentir responsables de ser las creativas de la pareja y de vestirte diferente y de proponer algo distinto. Y sí, efectivamente, nos pesa. Sí, porque yo creo que es una cosa de balance. La creatividad es ciertamente muy necesaria. Porque luego se piensa, ay, qué creativo, se sabe todas las posiciones. No, no. Fíjate que la experiencia nos indica que quien se lee muchos manuales y muchas posiciones y luego los aplica como así, como así, como así, como la película de hace muchísimos años de Paso 1, Paso 2. El verano del 42. Sí, uno de los que ya tenemos algunos años y la vimos. Ajá. Este, no funciona bien porque de lo que se trata es de encontrarse eróticamente. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? El erotismo en los seres humanos es la experiencia sensual que se acompaña con la respuesta sexual, con lo que pasa con el cuerpo, con los estímulos sexuales, y ahí nos ponemos fisiológicos de lo que pasa cuando hay excitación, cuando hay orgasmo, cuando hay apetito sexual. Pasan cosas en el cuerpo, pero lo más relevante para fines de la vivencia erótica son las sensaciones, lo que se siente. Y las sensaciones eróticas tienen algunas diferencias de otras sensaciones, sobre todo una enorme diferencia. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. ¿Cuál es la diferencia entre una sensación erótica y una sensación como el calor, por ejemplo? El calor es otra sensación, ¿no? Y la gran diferencia, el calor cuando está, no es un calorón, sino es un calorcito, pues resulta agradable. Agradable, cómodo. Cómodo, ¿no? Pero se percibe y dice, no, qué rico, bueno, ya, pues bien, se acaba el calorcito y se acabó el calorcito y ya se acabó la sensación, ¿no? La sensación erótica también es muy placentera, pero a diferencia de la sensación como el calor o el frío, es una sensación apetitiva, es más parecida al hambre, ¿no? Es una sensación que pide, además de que va aumentando, pide más de lo que lo generó. Es decir, cuando, ya hay una diferencia enorme, el calorcito, pues hay que rico, muy bien, cuando mucho si uno está con frío, pues quiere que se mantenga para que no se quite el bienestar, pero difícilmente pide más calor y más calor y más calor. Hay una enorme diferencia entre las sensaciones. Las sensaciones eróticas sí piden más y esa es la característica, es una sensación, le decimos una sensación apetitiva. Ahora, ¿de qué se trata el encuentro erótico? Se trata de encontrarse, de estar junto con alguien que está viviendo también unas sensaciones eróticas, junto con uno, y de irse leyendo y encontrando en qué es lo que sus sensaciones eróticas le piden. Entonces, el que lo hace así como manual, pues ya estuvo que se despistó. Sí, primera, segunda, tercera y arrancó el coche. Sí, porque las sensaciones eróticas varían de intensidad en el momento, varían de intensidad. Por eso, la metáfora con un instrumento musical es tan eficiente, porque un instrumento musical produce un sonido, una nota, otro sonido, otra nota. Y está muy bien, más que para que se convierta ese punto, como sea, en música necesita tener ritmo, necesita tener armonía, necesita tener toda una unidad. Y si somos dos instrumentos y queremos tocar al unísono, necesitamos aprender. Nada más que en lugar de sonido, son las sensaciones. Entonces, a la hora que me preguntas, creatividad, pues ¿cómo es la cosa? Pues se trata de ir encontrando caminos, pues no repetidos y aburridos, de producción de las sensaciones en el otro y en sí mismo. Es así de simple. Claro, pero entonces, mi relación contigo, con mi pareja, no es un manual, que reproduce modelos, sino es única y son encuentros personalizados. Y distintos cada día. Eso es lo que hace que el encuentro se vaya manteniendo. Y, por otro lado, es lo que le da la dosis de novedad que se requiere para que el interés se mantenga. Eso es una cosa real para todos los animales. Por cierto, los animales que tenemos actividad erótica, los changos y algunos otros animales, la novedad es importantísima. De hecho, de repente, ya sabe todo mundo que una de las maneras de reactivar el interés sexual de un toro, por ejemplo, es ponerle otra vaca, ¿no? Hasta hay chistes ahí. Por ese asunto de que la novedad... Ahora, ¿cómo le vamos a hacer para conciliar la necesidad, la... Y, digamos, este componente de novedad con la misma persona 30 años? Eso, pues, es que ese es el reto, ¿no? Pues, parecería que es imposible. Y algunas personas, de plano, abandonan la idea. Pues, todo depende, porque el número de variaciones en estas dimensiones que te estoy platicando, y no tiene que ver... Mira, las posiciones sexuales, por ejemplo, para hablar un poco ya de... Estas ocasiones están muy socorridas en las técnicas eróticas. Pues, en realidad son muy poquitas, de veras. Entonces, porque es nada más de que el lado se penetra y por atrás o por adelante, y más o menos cuál es el ángulo que mantienen el uno y el otro, ya, eso es todo, ¿no? La variación es realmente poca. ¡Ah! Pero si le ponemos a esa misma posición distintas maneras de generar la música, distintos ritmos, distintas velocidades, distintas circunstancias, las circunstancias que muchas veces y todas las veces es en la misma posición, en la misma recámara, en la misma cama, charros, pues, el número de cosas variantes puede disminuir. Es en ese sentido que la creatividad puede convertirse en un alimento importante para la vida en pareja. Fíjate que, escuchándote, recuerdo una película que se llama Hotel Paraíso, mexicana, es un corto, y el pretexto es un... Tú empiezas desde un principio viendo la película de un hombre que va y le deja un recadito a una empleada en una farmacia, y después le deja otro recadito, y luego una dirección, y ahí la va trabajando todo el día, hasta que X, no se las voy a contar, no me acuerdo ahora el director, pero termina la película que llegan juntos corriendo a la casa y sale Carmen Salinas y les dice, y órale, otra vez se fueron, ya están listos los chamacos, llévenselos a la escuela. Que eso habla de lo que hacían para renovarse porque al interior de la casa era un poquito difícil. Más complicado. Más complicado. Muchísimas gracias por estar con nosotros, nos reencontramos muy pronto. No se les olvide, la creatividad es un asunto de todos los días, para la que todos los seres humanos estamos capacitados. No es privilegio de los dioses, es simplemente ponernos a trabajar.